Yeah, yeah Lo escribo en este plano mental Completamente sumergido en este ritmo que me llega hasta el alma Vuelvo para dar más rap a las andanzas Para empalagar a tu paladar de esperanza Cada sueño es una meta cumplir Cada puerta que se cierra en tu cara Hay dos para abrir, solo queda vivir Verás que el corazón te dicta Soluciones al problema en formas imprevistas No dejes que te queme la envidia Por nada permitas que el amor propio te aleje de tu familia Aprende de los inválidos, de los invánidas De la finalidad de ser original con música de calidad Rompiendo todas las barreras de la adversidad Acalorado por el ánimo de salivar Sigo dejándolo en la instrumental de siempre Rimas en los dientes Psycho rap tónico presente Rapiando pa' mi gente Sudo cada letra de mi frente Palabras al sartén Escuchara que revuelve Cuida cada paso porque todo se devuelve Sigo escribo, vivo dedicando un himno Para los que están claros que soñar es el principio Actuar es el presente, el estado temporal Los recuerdos, el pasado y el comienzo está al final Todo se pintaba para negro en la historia de un comienzo Aire denso, suelo muerto y el cielo cubierto en nubes de inquietud Con baladas que emanaban lágrimas sin salud Un abismo al orificio al centro de su pecho Pensando porque chucha, a mi me toca que es lo que echo Y no satisfecho, con eso se paró derechos Empachó, sacó pecho y cachó que choro es el que lucha Y en vez de hablar escucha Aprende y defiende con hechos lanzando tu flecha Que nunca te limites si es que existe alguna brecha Porque el camino se ensancha pa'l que sus sueños acecha Métele candela, desvela, tu mente vuela Alejándote de los cánones, la verdad empapela Deja que lo malo se vaya por donde vino Que por bien no venga, mal no ha habido, siempre hubo sentido Detrás de cada bala siempre hay alguien que dispara Mañana nos veremos las caras cuando me asome Buscando tu sonrisa Al fondo de ese tono de plomo y mala noticia A grosso modo lo doy todo si me acomodo Aplicándome todo lento me voy fundiendo en este lodo La nada por el todo, el todo por la nada Vine a cumplir el rol de la liño pa' tu ensalada fresh Recitando un himno, Manuel mi signo virgo Para los que están claros que soñar es el principio Actuando con el ánimo de ser feliz El máximo objetivo es alcanzar lo rodeado de mis amigos Buscándole el vestido a la prosa pa' la ocasión El sentido a la simpleza y el repudio a las naciones Estamos haciendo música histérica, América Latina Libre de tanto abuso y malas condiciones Seguimos en el frente de lucha con esta cuchara de rap Que pulsará tu conciencia si es que la escuchas Afírmate en la tierra, proyéctate hacia el cielo Cultiva tu imaginación, disfruta tu desvelo Que no hay pero que valga cuando adentro sientes fuego Calentándome el alma con temón de callejero Miguel Benítez de la fichera, lo cancerbero Ligero como el viento vuelto, vengo despierto Traigo vivencia, dolencia, motivos profundos latidos Vivido, no bebido, mi tibido recorrido Imagino, maquino, tranquilo, buscando mi camino Buscando mi camino Buscando mi camino Sigo, escribo, vivo, dedicando un himno Para los que están claros que soñar es el principio Actuar es el presente, el estado temporal Los recuerdos, el pasado y el comienzo está al final Así lo escribo, vivo, dedicando un himno Para los que están claros que soñar es el principio Actuar es el presente, el estado temporal Los recuerdos, el pasado y el comienzo está al final Lunglepid sweatshirt Lunglepid Lunglepid Gracias por ver el video